El Santo del Día, San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En San Agustín, toda alma que busca la verdad encuentra un amigo seguro y fiable. Por eso es el patrono de los que buscan a Dios. A San Agustín se le cuenta entre los padres de la iglesia y forma parte también de la lista de los doctores de la iglesia. Fue un brillante orador, filósofo y teólogo, autor de célebres textos entre los que se encuentran las confesiones y la ciudad de Dios. Sirvió a la iglesia como sacerdote y obispo. Tarde te amé. San Agustín Tipona nació el 13 de noviembre del año 354 en la ciudad de Tagaste, ubicada al norte de África en lo que hoy sería Argelia. Sus padres fueron Patricio Aurelio, ciudadano romano, y Mónica, mujer cristiana de probada virtud que alcanzaría la santidad de su abnegación y perseverancia rezando y luchando por la conversión de su esposo y su hijo Agustín. En su juventud, Agustín se entregó a una vida libertina, dada los placeres mundanos. Agustín, convivió con una mujer durante 14 años y tuvo un hijo de nombre Adeodato, quien murió muy joven. Agustín, antes de su conversión al cristianismo, perteneció a hacerse de fama y prestigio. Pasó primero un tiempo en Cartago y luego se trasladó a Roma, capital del imperio. Sin duda, tanto su brillantez como inteligencia seccionales lo ayudaron a convertirse en un gran orador. Abrazó diversos tipos de doctrinas y creencias. Por largos años estuvo vinculado a la secta de los maniqueos, variante del docticismo. Las cosas empezaron a cambiar cuando fue destacado como orador del emperador en Milán. Allí conoció a San Ambrosio, obispo de la ciudad, cuyo testimonio de sabiduría y habilidad retórica lo dejaron impresionado como nada lo había hecho antes. Providencialmente, Agustín fue capaz de reconocer, gracias a aquel hombre santo, tanto la luz de la verdad con mayúscula que había buscado, como por contraste, la oscuridad en la que se encontraba su existencia. Un día, cuando Agustín estaba en un jardín, sumido en una profunda melancolía, escuchó la voz de un niño que le decía, toma y lee, toma y lee. El santo abrió al azar una palabra de la Biblia que tenía en su mano. Sus ojos se posaron en lo primero que vio, el capítulo 13 de la carta de San Pablo a los romanos. Este decía, nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias y desenfreno, revestidos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer tus concupiscencias. Romanos 13, del 13 al 14 Aquel texto le tocó el alma y aceleró su proceso de conversión. En este momento resolvió cambiar de su vida según Cristo, empezando por renunciar a los placeres carnales y ser casto. Tarde te amé, oh belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé, dice San Agustín en sus confesiones. África otra vez Hipona De regreso a África, el santo se propuso llevar una vida de meditación y oración. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Un día, asistiendo a la Eucaristía en Hipona, fue interpelado por el obispo Valerio, quien ya había recibido noticias sobre su conversión. Entonces Valerio le dijo que necesitaba con urgencia a un sacerdote que lo asistiera en su cargo pastoral. Aunque la idea no le agradó inicialmente, Agustín tomó aquel cuestionamiento como un llamado del Señor. Así, después del tiempo y la preparación indicada, es ordenado sacerdote y cinco años después obispo. Gobernó la diócesa de Hipona por 34 años, empleando sus dotes intelectuales y espirituales para atender las necesidades del rebaño de Dios, quien la había encomendado. Combatió las herejías de su tiempo, debatió contra las corrientes contrarias a la fe, acudió a varios concilios de obispos en África y viajó constantemente para predicar el Evangelio. No pudo evitar que la entrega a su dolor episcopal lo forjara un gran prestigio dentro y fuera de la iglesia, especialmente por su lucidez, valor y sabiduría. En agosto de 430 se enfermó y el día 28 de aquel mes falleció. Su cuerpo fue enterrado inicialmente en Hipona, pero luego fue trasladado a Pavia, Italia. Agustín, un santo para nuestro tiempo. En las últimas décadas, los pontífices han vuelto constantemente sobre la figura del gran santo y lo han presentado como ejemplo a inspiración para los cristianos de nuestro tiempo. San Juan Pablo II en 1986, con ocasión del decimocentenario de la conversión de San Agustín, publicó la carta apostólica Agustín Hiponense, con el propósito de difundir la vida y obra del doctor de la iglesia. En enero del 2008, el Papa Emérito Benedicto XVI se refirió a él como un hombre de pasión y de fe, de altísima inteligencia y de incansable solicitud pastoral. Dejó una huella profundísima en la vida cultural de Occidente y de todo el mundo. Benedicto XVI suele decir que Agustín fue un buen compañero de viaje en su vida y ministerio. En agosto del 2013, el Papa Francisco, durante la misa de apertura del capítulo general de la Orden de San Agustín, se refirió también a él en estos términos. Es el hombre que comete errores, toma decisiones, caminos equivocados, peca, es un pecador, pero no pierde la inquietud de la búsqueda espiritual y de este modo descubre que Dios le esperaba, más aún que jamás había dejado de buscarle el primero. Si te gustan estas historias de los santos, suscríbete, regálame un bendecido like, comparte y comenta.